¡Hola! Estamos en el jardín, mejor de siempre, y somos la solita peña. Queremos mostrarle el proyecto de la biblioteca. Para armarla tuvimos que aprender muchas cosas nuevas. Nosotros pensábamos que los robots tenían solo una forma. Pero aprendimos que hay diferentes tipos de robots. Fue así que empezamos a imaginar nuestro robot ideal. Y pusimos manos a la obra. Hola, me llamo Mijami. Yo hice este robot. Y ahora es ciclar. Puse de casa, papil. Yo ciclado. Este es mi robot. Este es el material de ciclado. Esto lo hice con cartón y tubos de cartón. Nuestros robots podían hacer muchas cosas en nuestra imaginación. Por eso nos propusimos aprender cómo funcionan. Trabajamos con distintos tipos de patrones. Patrones de formas. Y patrones de sonido. Hicimos programación desenchufada a través de laberintos. Y después de todo lo aprendido, llegó el momento de programar el KinderBot. Durante el proceso, disfrutamos y aprendimos así. ¡Gracias! 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 Y las familias lo viven y cuentan de esta forma. Bueno, con respecto a que tengan robóticas de nivel inicial, nos parece una idea interesante. Ya que, bueno, que hoy en día estamos conviviendo con muchas tecnologías. Y, bueno, creemos que puede ser un gran aporte para que ellos vayan incursionando en todo lo que avecina en estos tiempos, ¿no? Que es un mundo tan modernizado. Y con respecto al tema de nuestros hijos, de nuestro hijo, le gusta mucho y se siente muy entusiasmado con respecto a todo esto de la robótica. Hola, soy el papá de Sofía de la sala Peinén de turno tarde. Y encontramos muy positivo que los niños tengan robótica desde tan temprana edad. Ya que pensamos que la tecnología avanza día a día y es muy importante para su desarrollo. Sofía siempre que tiene robótica viene muy contenta y nos cuenta las cosas que hacen. Estuvo muy emocionada con el armado del robot y muy feliz. ¡Es momento de disfrutar nuestra roboteca!